Ocupas el cien por ciento de mi corazón El cien por ciento de mi pensamiento Estoy solo aquí en mi cuarto Ya son cinco días que no la veo Pero esta noche no voy a llorar Iré a buscarla para decirle cuánto la quiero Y si mis amigos tratan de impedírmelo Les daré a entender que... Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Ella guarda un secreto de amor Y ya dentro de su corazón Ella ahora no tiene más duda Se siente segura de haber dado su amor Mi amor, te quiero mucho Y esta noche con el corazón en la mano Te juro que... Te amaré Hasta que la muerte Nos separe Un coro de ángeles cantará nuestra marcha nupcial Y Dios, que es testigo de nuestro gran amor Desde el cielo Bendecirá Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Mi vida, seguramente vamos a comprar esta hambre azul, ¿verdad? No, color de rosa No, azul No, te digo que color de rosa Te quiero tanto Hoy tu cuerpo no es el mismo Llevas dentro una esperanza Estás esperando un hijo Fruto de este par de alianzas Aquí pondremos la cuna Le compraremos muchos juguetes Y si es niño Se llamará como tú Y si es niña Le pondremos el nombre de tu mamá Qué linda, mi amor Me despido Me tengo que ir Cuídate mucho Ella quiso darme la dicha de tener Único en la casa Yo quería nuestro bebé Pero en el intento Pero en el intento Ella la vida perdió Y aquel angelito Entre sus brazos se llevó No estuve presente cuando ella falleció Pero en el intento Mi adorada Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor De mi adorada Si hay una cuna Si hay una cuna Que ya nadie ocupará Sé fuerte mi amor No llores Cuando Dios te llame a ti Nosotros Te estaremos esperando Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.